Los bomberos de Cali atendieron una emergencia que llegó con una muy grata sorpresa, esto tras recibir una llamada donde se alertaba a los organismos de socorro que una mujer de 22 años de edad daría a luz a su bebé en su vivienda ubicada en el barrio Valle de Lili al sur de la capital Vallecaucana. De acuerdo con el paramédico Andrés Orozco, vocero de los bomberos de Cali, la mujer no fue atendida en un centro asistencial porque al parecer no estaba en trabajo de parto. No obstante, al llegar al lugar, el bebé aún estaba atado al cordón umbilical de la madre. En el día de ayer, una mujer de aproximadamente 22 años ingresa a trabajo de parto. En repetidas ocasiones se dirige al centro asistencial, lo cual es de vuelta a su vivienda. Hoy a las tres de la mañana ingresa a una llamada a telemática al centro de despacho de nosotros, 119. Posteriormente se dirige la ambulancia a atender el caso. Igualmente indicó que el bebé y la mujer se encuentran estables en un centro asistencial en el sur de Cali. Bueno, el bebé tiene buenas condiciones, igual que la madre. Es colaborada con la familiar, con una familiar que se encuentra en la vivienda con ella y nosotros procedemos a terminar y estabilizar al bebé y a la madre. Cabe mencionar que este hecho ha conmocionado a la ciudadanía caleña y se presentó cerca de las tres de la mañana de este martes sobre la carrera 100A con calle 46 al sur de Cali. Es así como los bomberos de Cali ratifican su compromiso por el bienestar y la vida e incluso la de los más pequeños, que nacen en manos de los denominados héroes con sentido humano y con abnegación por ayudar a la comunidad.